No puede ser, volví a llegar tarde ¿Qué pasó, Ariana? Nada, tuve problemas en mi casa ¿Pero qué te pasó en el brazo? ¿Cómo? ¿En el brazo? Tengo que irme, lo siento No, papá, no, no, por favor Te dije que no salgas hoy día No, por favor ¿Por qué saliste? No me pegues más, por favor Close your eyes and trust it Just trust it Have you ever thrown a fistful of glitter in the air Have you ever looked fear in the face And said, I just don't care Arianna, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuestes así? Estás preocupada por ti, ¿estás bien? No pasa nada, estoy bien, estoy bien ¿Qué le pasa? Arianna, te he estado buscando Estoy preocupada por tus bajas calificaciones Creo que esto podría ayudarte No, no lo necesito No, 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 no Gracias.